¿Qué tal amigos de Rolls Running Review? Estamos en la Expo Zurich del Maratón de Barcelona y nos hemos venido hasta el stand de Nike para fijaros, presentaros esta gama fast de la marca americana, de la marca de Oregón. Y fijaros, nos hemos encontrado primeramente con estas Nike Pegasus 35, probablemente la zapatilla de entrenamiento reina de la marca americana, una zapatilla que ya conocemos con el Nike Zoom en media suela, con buenas sensaciones para entrenar en tanto en media como en larga distancia. Pero si vamos un poco más allá y queremos ya competir con algo más de dinamismo, tendremos estas Nike Zoom Pegasus Turbo, que ya incorporan el Zoom X en media suela y con lo cual ya podemos competir a ritmos algo más alegres, algo más de reactividad. Pero si ya somos algo más cañero, queremos ir por esos ritmos y acercarnos a las tres horas aproximadamente en maratón, pues fijaros porque ya tenéis también estas Nike Zoom Fly Fly Nike, que llevan como no ese upper en Knit, en Nike, con lo cual mucha elasticidad, buenas sensaciones y fijaros, una zapatilla para entrenar realmente rápido para esos corredores de peso medio aproximado. Y una versión aún mucho más competitiva de la que todo el mundo está hablando, es sin duda estas Nike Zoom Vaporfly 4% Fly Nike, con la que la marca americana ha querido despuntar durante este año y que seguramente muchos de vosotros habéis podido oír y ver. Y es sin duda la zapatilla que incorpora esa plaquita de carbono para darnos aún mucha más reactividad, mucha más propulsión y que a diferencia de su hermana Zoom Fly Fly Nike, incorporan el Nike Zoom X en la media suela. Estas cuatro son las zapatillas de esta gama Fast de la marca de ORAGON. Nosotros esperemos poder probarlas donde? En vuestra página web www.radingreview.com y animaros a seguirnos en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!